Chávez, honor y gloria al comandante Hugo Chávez. Miren, de todas maneras lo siguen citando, los argumentos que traen aquí son citas del comandante Hugo Chávez. Miren, yo voy a comenzar esta intervención con el comandante Chávez y con la voz acallada, la voz censurada de este ciudadano, que escribió un Twitter y que dice, ¿será que me pueden escuchar, presidente? Que dice, quiero denunciar que la Unidad Venezuela utilizó la firma de mi padre fallecido. Mi papá falleció siendo chavista. Esta es la voz por la cual se está haciendo justicia el día de hoy. Yo quiero decirle al pueblo de Venezuela, le quiero decir al pueblo de Venezuela, que hoy se va a escuchar de todo en el reality show que acaba de montar aquí la derecha, se va a escuchar de todo. Lo único que no vamos a escuchar es la respuesta de los promotores de esa iniciativa del referéndum que está en la constitución porque la hicimos los chavistas y la promovimos los chavistas, no fueron ustedes quienes hicieron esa constitución. Es más, la hicimos a contracorriente. Ustedes votaron contra la constitución, votaron contra la constituyente, derogaron la constitución en el año 2002 y hoy se paran aquí con su cara muy lavada a esgrimir, a presentar la constitución. No importa. Perfecto, triunfo. Gol para los chavistas. No importa. Pero lo que les quiero decir, lo que no vamos a escuchar el día de hoy, es que alguno de estos diputados que están acostumbrados a no asumir su responsabilidad, explique qué fue lo que pasó con esos 10.000, casi 11.000 ciudadanos fallecidos que aparecen allí firmando, que explique qué pasó con los 3.000 menores de edad que aparecen allí firmando, que explique qué pasó con los más de 1.000 privados de libertad que aparecen allí firmando, eso no lo van a decir ni aquí ni en ninguna parte porque están acostumbrados a no cumplir, a no asumir su responsabilidad. Yo quiero pedirle al presidente, al secretario, ¿estará? Bueno, lo leo yo, no importa. Voy a leer, por su permiso, presidente, el artículo 335 de la Constitución. Atención. Puede leerlo. Atención, pueblo de Venezuela, porque de esto se trata. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará, debo decir que esto está en el título, de la protección, títulos octavos, capítulo 1, de la protección y garantía de esta Constitución. Escrito, muchachos y muchachas que están por aquí arriba, por el constituyente. El constituyente fue todo el pueblo venezolano. El constituyente tenía algunos diputados que se sientan aquí y tenía juristas de la derecha y escribió esto para proteger la Constitución. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. Será el máximo y último intérprete de esta Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la sala constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República. Más claro lo quieren. Es la protección de esta Constitución. Entonces aquí se cruzaron dos derechos. El derecho de una élite que se niega a asumir la Constitución y la democracia, que niega el ejercicio democrático, que no está acostumbrado a la democracia, con el derecho de los ciudadanos que fueron a defender su dignidad ciudadana porque la firma no la puede usurpar nadie. Esta, cálmense, 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 diputado. Esta derecha habla hoy como si las únicas elecciones que hubiesen desarrollado en el país hubiesen sido las del 6 de diciembre de 2015. Compatriota, yo les recuerdo, nosotros hicimos 19 elecciones antes y le ganamos 17, le ganamos 17, promovida por los chavistas. Ahora, traigo aquí, traigo aquí unas palabras que el español Juan Carlos Monedero dijo, ¿cómo es, le dijo allá a los medios españoles, cómo es eso de que en Venezuela hay una dictadura si la oposición ganó las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre y están aquí en pleno ejercicio? Miren, aquí, pueblo de Venezuela, lo que está sucediendo es una batalla sucia por el poder de estas élites, chicos. Vamos a decirlo más claro. Lo que estamos viendo nosotros aquí no tiene nada que ver con el interés del pueblo venezolano. Se trata simplemente de la pelea por el poder y de la restauración de ese modelo neoliberal que aludió el comandante Chávez y que citó aquí el compatriota Garle Herrera, que están buscando quienes están sentados aquí como diputados de la derecha. Dicen que van a ir a la Corte Penal Internacional, a la OEA. Mira, me alegra, porque lo que están haciendo es cantando el fracaso político que tienen en Venezuela, porque aquí no tienen pueblo, no tienen instituciones, no tienen ley y no tienen razón moral. Aquí pueden decir lo que quieran, pero el día de ayer, el día de ayer hubo una convocatoria que salió por todos los medios nacionales, por todas las redes, por CNN, en el país de España y habían cuatro señoras en la autopista, ¡asúmanlo! Esa es la verdad de la oposición, es una oposición falsa y mentirosa, mediática. ¡Mantilio! 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 La democracia de la derecha venezolana, mira cómo me dejan hablar. Se las presento a la juventud. Mira, derecho a la rebelión. Vamos a escuchar la historia, de verdad, un poquito. Derecho a la rebelión. Mira, yo le quiero recordar al Partido Amarillo, que su tres veces candidato presidencial, tres veces perdedor candidato presidencial, no solamente participó en el golpe de Estado, no solamente aparecieron los diputados que hablaron aquí hoy, en la televisión el día anterior, haciendo lo mismo, pidiendo la destitución de todos los poderes públicos, el día anterior del golpe de Estado de 11 de abril, cuando ustedes derogaron esta constitución. No, sino que ese candidato perdedor fue, asaltó la casa de dos dirigentes chavistas, entre ellos uno que era diputado de la Asamblea Nacional, tomó por asalto la Embajada de Cuba, todos lo vimos subiendo la escalerita, ¿verdad? Ese es el talante democrático, ¿no? Ese es tu jefe, pero respete, ese es tu jefe, esa es la historia, mi amor, esa es la historia. Y ese señor en esta dictadura volvió a ser candidato presidencial y ha ganado dos veces las elecciones de Miranda. ¿Qué dictadura es esta? Explíquenle al mundo qué dictadura es esta. Si quien tumba al presidente lo secuestra, secuestra a los dirigentes, los apresa, asalta una embajada, es hoy gobernador del Estado Miranda, electo por ese mismo CNE que ustedes desprestigian. ¿De qué rebelión están hablando, por favor? No sean descarados. Lo que tienen ustedes son los derechos políticos que le hemos respetado nosotros. Aquí ya hubo un referéndum, aquí ya hubo un referéndum en el 2004 y el presidente de la Asamblea Nacional todavía no le ha explicado al país. Calmen a la señora que le va a dar algo, cámbela. Les duele, les duele. Así duele cuando uno habla con la verdad. ¡No la justicia! ¡No la justicia! Me resbala. Ni los ignoro. Esta derecha el día de hoy, compatriotas, esta misma derecha, está hoy expulsando, escúchese bien, expulsando a los alcaldes de un nuevo tiempo, expulsándolos del partido, porque firmaron un presupuesto que saben que tienen que ejecutar para proteger a su pueblo. Esos alcaldes que merecen nuestro respeto están siendo expulsados, señalados y criminalizados por esta derecha antidemocrática. ¡Digan que no! Pero hablando del referéndum, calma, explíquenle al país, levanten la mano a los que firmaron el referéndum, chicos. Levanten la mano a quienes firmaron el referéndum. Muestren una prueba de que fueron a validar la firma. El 60% de los diputados, esa es la verdad, no firmó para activar el referéndum. Los van a ver aquí, pero no van a ver ni una sola prueba de que fueron a validar. Yo los reto. Los reto. Los reto. Los reto. ¿Ya? ¿Puedo concluir? ¿Puedo concluir? La verdad es que no van a poder presentarles, muchachos, ni una sola prueba de que estos diputados validaron su firma. Esa es la verdad. Ni una sola prueba de que estos diputados que están aquí validaron su firma. Entonces, aquí no hay ninguna ruptura del orden constitucional. No la hay, la verdad. Si la derecha quiere referéndum, puede reparar las firmas como lo hicieron en el 2004. Si la derecha quiere referéndum, puede apelar la decisión de los tribunales. Si la derecha quiere referéndum, no hubiese aprobado aquí en abril de este año una ley orgánica de referéndum. ¿Por qué prueba? ¿Por qué, diputada? Usted aprobó una ley orgánica de referéndum. Cuando usted quería que el referéndum fuese allí, si tenía que esperar seis meses. Último. El pueblo tiene hambre y quiere rebotar. El pueblo tiene hambre y quiere rebotar. Bueno, ya voy a concluir, sí. Solamente para la diputada que me antecedió. Esa barajita, ya la tenemos. El tema de la doble nacionalidad del presidente Nicolás Maduro, por Dios. Les recuerdo, diputados, que según el artículo 236 de la Constitución, la primera atribución que tiene el presidente Nicolás Maduro es precisamente hacer cumplir esta Constitución y las leyes. Mientras ustedes están aquí con esta vergonzosa sesión, con este vergonzoso espectáculo, el presidente Nicolás Maduro está en gira defendiendo los precios del petróleo. Y el pueblo que está allá afuera lo sabe. Y ustedes lo saben porque cuando le ven la cara a diputados, se lo echan en cara. El pueblo sabe que ustedes vinieron aquí solamente a trabajar por sus privilegios y se olvidaron de lo que está necesitando el pueblo. Pero para que a la diputada que me antecedió no se le olvide, aquí hay una carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Henry Ramos Ayud, que le envía el señor, perdón, la señora Patti Londoño Jaramillo, viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia, cancillera de Colombia, vicecancillera. De acuerdo con su nota, escuche un momentico, por favor. De acuerdo a su nota del pasado 26 de mayo y después de realizar las consultas pertinentes con la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, me permito informar que no se encontró, no se encontró información relacionada ni registro civil de nacimiento, ni cédula de ciudadanía que permita inferir que el presidente Nicolás Maduro sea de nacionalidad colombiana. Pero tiene un segundo párrafo que es más importante. Sabemos que unas solicitudes similares fueron dirigidas al senador Luis Hernando Velasco, presidente del Congreso, y a Juan Carlos Galindo, registrador nacional del Estado Civil. Por favor, le piden desde Colombia, por favor, considere esta respuesta en nombre de todas las entidades a las cuales dirigió su solicitud de información. Es decir, pueblo de Venezuela, están una vez más engañándolos. Ya esto lo vivimos durante los seis meses en los cuales el ciudadano presidente de la Asamblea Nacional dijo que iba a salir del presidente Nicolás Maduro. Y para cerrar, les digo una cosa. El artículo 350. Usted tiene que decir, diputada, si es verdad que dijo que esto no valía y que lo que valía era... Tiene la palabra el diputado Luis Emilio Rondón y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Gracias por ver el día.